Gente, como saben, en el título, hoy voy a espiar a Miggi Así que si ven algo así de que... Pues ahorita están en el cuarto, no sé si estén solos Hola, ¿qué hacen? Estoy terminando la regla No, güey Ah, caray ¿Y por qué le están agarrando las nachas? Gente, estoy grabando una exclusiva, gente Vean cómo se abrazan, gente Gente, como saben, en el título, hoy voy a espiar a Miggi Entonces, pues, como lo pidieron tanto, se merece un bello like desde el principio Así que por favor, todos vayan a dejar su like Porque si no, me pongo triste, viejos Entonces, hoy tuvieron la fortuna de que se quedaron a dormir en la casa Ayer fuimos a ver a Santa Fe Clan Chances este video lo vieron mucho después, pero... Y pues vamos a ver, vamos a ver qué hacen Hay mucha gente aquí en la casa, vamos a estar grabando Vamos a grabar muchas cosas, muchos shorts, para que vayan a todos los canales Todos los que están apareciendo aquí Todos esos canales van a tener un video sobre este día Entonces, vayan a ver todo lo que se subió Pero al final de este video Así que vamos a ver qué están haciendo por ahora Y miren, ando acá con flama Con flama Con flama Con Johnny Ya les aclaré, porque siempre me dicen lápiz Flamas ya, quedó flama Pero a ver, tengo que contar algo Necesito que me ayuden Porque en cualquier momento tengo que espiar a Luigi y a Alex Así que si ven algo así de que... Algo raro Tienen que avisarme Pues ahorita están en el cuarto, eh No sé si estén solos Los vamos a... Vamos a espiarlos Vamos a ver qué hacen Cualquier cosa, simulamos a... Estoy grabando un vlog del día Hola, qué hacen Estoy terminando de arreglar ¿Nos invitan? Mamón, eh Mamón como siempre Es que ando grabando un vlogcito Y estaba presentando a todos Estamos en la casa, viejo Muy bien Sí Oye, bro Este, como en la excursión ¿Cómo me quieres traer una pasta de dientes? Ah, sí, espérame Ahorita vuelvo Te la traigo Obvio no se la voy a traer Ni la queso Ay, no Este... Eh, moniche no gusta igual ¿Sí estaban juntos? No me ha visto ¿Qué estamos grabando? Eh, un vlog Puta, casi la cago Ah, no, no, no Se llama Pero, pues bueno No andaban de maños Se estaban arreglando Bien, aquí anda Jerry's también Hola, Jerry's Hello ¿Por qué estás de malas, Jerry's? No, estoy de malas Nadie si piensan que está de malas Bueno, nos estamos haciendo los mamados Porque van a luz En el reflejo se ve maquiavélico Les juro que se ven muy diferentes aquí Como se ven del reflejo Ajá, se mamó Ahora sí, ahora sí En el reflejo Nada A ver, a ver, a ver Tantita No me veo Oye, qué fuerte estás Gracias Estoy en volumen Ahorita vamos a grabar un short de lapicín Digo, de flamas Qué guapa, príncipesa Qué rollo Y grababan así Oh, la viste ahí Un maratona Eso es ser bárbaro Eso es ser bárbaro Bien, vamos a grabar un short ahorita Con estas pelotitas ¿Puedo practicar? ¿Qué? ¿Puedo practicar? Eh, no Ah, mamoncita Va a ser quien más tiempo tenga eso ¿Están listos? Eh, provechito Bueno, vamos a grabar el show Mucho, mucho más tarde Oigan, ahorita están haciéndole como una broma a la piscina Se supone que yo les estoy haciendo 24 horas Es que sí, digo, diciendo No, no, entonces me cansé Ay, cabrón Es que estábamos sabiendo a quién llegaba más lejos Traía un zoom bien feo Aquí, a ver quién subíamos Gané yo, obviamente No es cierto Te gané tu misión Te has llegado ya Te gané como por ahí Bueno, no sé dónde están todos Pero ahorita les sigo grabando más cosas Es que si no me voy a ver muy obvio Ya la quiero abrir Es tu plata Es tu pelicidad Ven, 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 necesito hablar contigo A mí me dicen 6ix9 No, güey Ah, caray Y por qué le están agarrando las nachas No, manche No entiendo qué están haciendo, gente Pero vieron cómo le metió las manos Estuvo raro Mira, qué hace ese Te grabé, primo ¿A mí qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Yo me voy por acá Hola viejos, ¿qué hacen? Muy extravagante ¿De qué? ¿Puedo ver? Ok, voy a ver acá Si quieren yo puedo empezar a grabar Pero ni siquiera van a llegar tus manos Van a quedar aquí Sí, qué pedo por eso Tienes que... ¿De qué es, viejo? Eh... Oye, pero como que cambió un poco tu tono Te pusiste pálido, viejo Oye, pero puedes voltear tú la cámara un poquito más Exacto Y me pones la leche Vete las manos atrás, viejito Es que no, no, no No se ve Acá no se ve Ok, ya, bueno, así pues Oh, ya ha regulado la verdad Sí, sí Chicos, el día de hoy voy a comer cereal Mucho, mucho más tarde Bueno, ya se fueron casi todos Pero sigue Plus Milly ¿Pero es como el mismo? ¿Qué haces? Hay que llegar a asustar, viejo No se asustarán Eso tiene sentido para mí Ok, gente Hoy es otro día Bum, día dos Y, gente Hoy también vamos a ver Qué están haciendo Milly Porque está Allison aquí en la casa Ahí Hola Hola Voy a cerrar la puerta Ah, ciérrala Sí No, voy casi mi coche Lo bueno es que Allison es un poquito despistada Oye, eso es un insulto para mí Un poquito mucho, la verdad Pero así la queremos y la vamos Bueno, vamos a espiarlos hoy también Para que, pues, siento que fue poco contenido El día anterior Que fue como dos días, ¿verdad? Pero, o sea, aquí viven ya todo el mundo ¿Verdad? Casi se cae Oigan, la verdad me perdí un poco de casi todo el día Pero, pero yo, gente, gente Se fueron para allá No, no me caí Bro, ¿tú no has visto si Allison y Luis es amesado, bro? ¿Tú no has visto si Allison y Luis es amesado, bro? No, no Un abrazo ¿Por qué hablas como ***, bro? Que soy un bebé ¿Entonces estás en...? ¿Eres un bebé? ¿Por qué eres un bebé, bro? Porque ni el video No, no he sentido ni nada ¿Tú no has visto si Luis y Allison se ha amesado el día de hoy? No, no ¿Nada? Nada ¿Ni un abrazo? No, bueno Creo que no están haciendo nada por el momento Gente, vieron eso, gente Gente, gente Estoy grabando una exclusiva, gente Vean cómo se abrazan, gente Vieron eso ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Gente, no me la creo Por favor, comenten ¿Qué creen que haya pasado? ¿Sí fue un beso o no fue un beso? No, no sé, no entiendo nada Creo que sí fue un beso ¿Sí? Sí, tú returdo ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue beso o no fue beso? Creo que sí fue beso ¿Sí fue beso? ¿Qué ven es sospechoso? No ¿No? No sé ¿Qué opinan? Es que no sé Está muy dudoso No sé La verdad no tengo la menor idea Pero, gente Ya ven aquí el mejor contenido A ver, el mejor contenido acá Ustedes pidieron mucho Oigan, necesito mostrarles un clip A ver ¿Era mami? ¿Eh? ¿Qué? ¿Están pidiendo? Necesito mostrarles un clip ¿Por? Estoy pidiendo sushi ropa No, estoy pidiendo sushi A ver Necesito que vean un clip Te los voy a mostrar Va a correr ahorita en pantalla Ok, ¿Qué opinan sobre este clip? No, 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 no ¡Qué joya, eh! ¡Qué joya captaste! ¡Qué joyita! ¡Qué bomba! No, no, no Pero mira Te pasaste exótica Es que yo estoy Yo estoy a la duda Es que con eso Puede ser el paparazzo De las estrellas Oficial de los millis ¿Ustedes creen que sí hubo beso? No, yo no creo ¿No crees que haya sido beso? O sea, estaban ahí O sea, yo siento que sí fue Háganse cuenta Estaban ahí O sea, a ver Diez pasos de nosotros No creo Yo me pude haber dado cuenta Porque estoy más de frente No sé qué estaba haciendo Que mi teléfono Como de costumbre Pudieron haber aprovechado Y como veo la imagen A lo mejor Mía le dice ¿Quieres otro? Y le dijo Oye, sí Es que no sé O sea, parece que se dieron un beso No sé En verdad comenten ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Son el mejor FBI Ellos dirán Si sí o si no fue ¿Tú qué opinas, Benji? Opino que fue buena idea Grabar este video Y que se suscriban Para llegar a pronto Ya a los 2 millones De suscriptores Está loco, Luis ¡Gracias!